Andrea Hola Andrea, escucha que estoy en Aldarull y tenemos un poco de lío con lo de descontrol. Que no encuentro las cajas que tenía que devolver. Sí, sí. Andrea, es que no te escucho bien. ¿Te puedes parar un sitio con cobertura? Bueno. Peña, tenemos una mica de locura, no acabemos en la librería, estamos a tope. Ya, suerte que no estamos así todo el año, muy loco. Y ahora que amplíe el fondo de la librería, fliparemos. Pero tendremos muchos libros guays. Por cierto, han llegado las samarretas de Tecomate que va a decir el Javi. Y tenemos también las nuevas samarretas del Aldarull versión Gold. ¡Bien! Hola, ¿no? A mí también me molaba la idea de revisar las secciones de la librería. Como lo hicimos con la de acompañamiento y crianza, que la hicimos al lado de la lluvia armada. Peña, y me ha llamado el Javi que nos hemos puesto en contacto con el Banco Expropiedad que nos envió un mail. Me gustaría comenzarnos a mover. Y bueno, recorde que hoy tenemos la Asamblea Monotema sobre... ¡Campañas Sociales! ¡Hey! ¡Holi! ¡Venga, Peñique! ¡Vamos a comenzar la Asamblea! El Taroll somos un colectivo de librerías de gracia. Portamos más de 10 años haciendo funcionar una librería. Hacemos en charge del barrio y difundimos el pensamiento libertario. Y el pensamiento crítico. Y el anarquista. Y el feminista. Y el antispacista. Y el pensamiento decolonial. Bueno, y lo que nos queda. Y volríamos seguir haciendo aquí al barrio. Som una librería autogestionada, donde cada de las personas que participamos cobramos. La idea del proyecto es que los beneficios que hacemos a la librería sean solidarios. Funcionamos de forma asamblearia y intentamos que la presa de decisiones sea el más horizontal posible. Este año 2020, con la pandemia de la COVID y otras situaciones, al Darull hemos hecho un poco de agua económicamente. Por suerte, en campañas como la vaga de lloguers, hemos podido salir a flotar una miqueta. Y gracias al sorteo de hora negra. Y la campana de Sant Jordi de Raig Verde. Y la de virus. Y la barraqueta. Y las compañeras más frescas que un anciano. Y la gente que nos va a comprar libros por librerías o artes. Y la red de cuidados antiracista. Uau, qué bien esta solidaridad. Bueno, igual estamos intentando hacer el proyecto más sostenible económicamente. Y hemos pensado hacer una campana de socios que estás invitadísima a adherir-te. Puedes formar parte del proyecto haciendo una aportación de 20, 25 o 30 euros. Por nuestra parte, os queremos dar un 5% de descontro en cualquier libro, un distintivo personalizado y una sorpresa de la botella. Ah, y sortejaremos dos libros entre dos de las socias a finales de noviembre coincidiendo con el aniversario del Darúl.